Había sacado permiso para en las juntas faltar Como que ya maliciaban y algo le iba a pasar Que Carlos y Julio y Barra los dos lo querían matar Segundo paso de vía fue donde lo alcanzaron Y pasando el aguacate la camioneta pararon Matando a Alfonso y chofer pero un testigo dejaron A los días se dieron cuenta de que un testigo quedó Y fueron a preguntarle y él fue el que les informó Que Carlos lo había matado y Julio lo acompañó Chayo formó la emboscada y a este Carlos mató Se llevó a dos inocentes tiro de gracia les dio Con el rey cuerno de chivo más de cien tiros quemó Iba por la carretera y a este Julio alcanzó Bajo de su camioneta de las manos amarró Con una doble rodada por encima le pasó Allí paró la venganza porque Chayo ya murió La muerte de Alfonso Hernández hay que caro la cobró Por esos mismos motivos hasta Fidencio murió Oh 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 no Por eso nomás amarró Y no soy de la Carrera y a este Julio Gracias por ver el video.